Vos Camila hiciste una investigación, ¿verdad? Sí, sobre este tema en particular el viernes a la noche publicamos algo que era importante para empezar a determinar el momento de estos hechos, ¿no? Ella todavía no ha hecho una cronología, lo tiene que hacer el martes y en el escrito que presenta hoy y ahí también vamos a empezar a entender cómo se va a caratular la causa, con qué delitos, porque por ahora es toda una especulación en función de lo que ella empezó a dejar de trascender. Lo que sí sabemos es que esas conversaciones que se dan entre Fabiola Yáñez y María Cantero, la secretaria del expresidente, se dan el 13 de agosto del 2021. Entonces empecé a reconstruir algunas de las cosas que pasaron durante ese momento y hay dos hechos muy importantes. El primero es que en ese momento ella estaba embarazada. Y lo podemos confirmar por este comunicado, que es el comunicado que hace la unidad médica presidencial, hoy por supuesto bajo la lupa extremadamente, porque era el médico que la atendía, que comunica el 23 de septiembre de 2021 que ella estaba en su décima semana de embarazo. Eso quiere decir que todo agosto ella estaba embarazada. O sea que el 13 de agosto, el 12 de agosto, cuando ocurrieron los hechos por los que ella denuncia, me estás pegando hace tres días, ella efectivamente estaba embarazada. El segundo hecho importante, es más, mirá esta foto, lo que era esta foto el 14 de agosto. Ella ya, ¿se acuerdan? Empezamos a especular, porque se estaba tomando la panza con este vestido gris, empezamos a especular que ella estaba embarazada. Esa fue la primera especulación. Fue la primera especulación, era el hashtag Fabiola embarazada. A ver, ¿es esa foto que estamos viendo, Camila? Esa foto es un poco previa, ella le confirma a algunas periodistas que eso también constituyó un golpe, o sea que esto vendría a ser una tercera imagen. Sí, porque se nota que es un golpe que está maquillado eso. Bueno, ella dice que esto fue, es justamente a raíz de un golpe, esto fue en junio de 2021. Claramente ahí hubo meses picantes, hubo meses de mucha situación, ¿no? Y después lo otro, Giego, que te va a sorprender, ese día, ella conversa con Alberto Fernández desde el 12 a la noche hasta entrada a la madrugada del 13. ¿Qué pasó el 12 de agosto? El 12 de agosto se revela el Olivosgate, se revela la fiesta de Olivos. Claro. Es decir, ella se está quejando con Alberto de los golpes, hace tres días me venís pegando y claramente están separados porque están chateando, digamos, y eso fue el mismo día que Guadalupe Vázquez da a conocer la imagen, no el día que ocurre el Olivosgate, sino cuando se está a conocer. Que se venía diciendo hacia abosto. Bueno, ella diciendo, en la entrevista, perdón, muy corto, ella en la entrevista reiteradamente dice que parte de este maltrato era porque Alberto Fernández, después de la Olivosgate, la culpó de todo, absolutamente todo, incluso de haber perdido la campaña. Perdón, y hay que tener en cuenta... Y luego el gobierno. Y hay que tener en cuenta que ni bien él salió a tratar de explicar, también la culpó. O sea, cuando nosotros hablamos, por eso digo que en realidad no se necesitaban ni las fotos de Fabiola. Bueno, para eso no. Cuando uno fuera por atrás, digamos, iba para atrás a escuchar un poco cuál era la relación que él estaba teniendo, un oído preparado para este tipo de situaciones, se daba cuenta que ya había un montón de violencia contenida verbalmente de él, hasta en esa manera de ninguneo ese día. Mi querida Fabiola, a ver... ¿Cómo no? A ver... Acordate cómo nos maltrataban los argentinos. Tomando el frente. En los diálogos de que no íbamos a poder incumplir con la cuarentena, nos amenazaban, no iba a haber vivos. Había. Voy a ir por todos a buscar a cada uno de ustedes que no punta. La Argentina de los vivos se terminó. Terminó. ¿De qué estamos hablando? Entonces digo, todo eso, digamos, todo esto acontecía, y es importante lo que señala Camila, porque justamente ella habla de tres días antes, o hace tres días que me venís pegando. Hace tres días, sí. No dice pegando. Tres días. Tres días. Golpeando, dice. Que venís golpeando. Y hay que recordar que la foto de Guadalupe sale públicamente ese día, pero hacía diez días o una semana que estábamos todos expectantes esperando que publicara la foto porque ella lo había dado a entender. Además, hablando, digamos, de procedimiento periodístico, es muy probable que se le haya avisado porque siempre se da la posibilidad de respuesta, un derecho a respuesta frente a que iba a publicar la foto, claro, un derecho a réplica. Entonces es posible que ellos ya se hayan sabido que esa foto iba a salir al aire antes de que se dé a conocer. Además, porque obviamente estaba por medio el vocero presidencial en ese momento. Claro, o sea, claramente este contexto además se suma a un cambio bastante importante en las redes sociales de Fabiola. Ella publicaba diariamente, a veces hasta dos veces por día, las actividades que ella hacía como primera dama. Era muy activa, por ejemplo, en Instagram. Y en agosto se da una suerte de pausa. Durante 15 días prácticamente no publica nada. Después aparece, incluso alrededor de esta fecha, esta foto incluso es de unos días después de que salga el Olivos Gate, esa foto donde empezamos a especular con su embarazo. Y después de vuelta callada, hasta fines de ese mes. Pero eso constituyó realmente un punto de quiebre. Pero no hay un posteo que ella realiza el 23 de diciembre. Me parece que hay un posteo de ella fijo. Claro, eso es agosto. Exactamente. Ahora, ¿se acuerdan cuando termina el mandato, que él se va y pasa año nuevo, 600 euros el cubierto? 600 euros el cubierto. Sí, bueno, necesito euros el cubierto. Hay una foto en donde se la ve a ella también con el parche. Un parche en el ojo. El parche, espantoso. Ella dijo que eso era un disfraz igual. La fiesta del 24 de diciembre. Era un disfraz de pirata, pero en ese caso no. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, ¿todo da a sospecha o no? Obviamente, obviamente. No, son un montón de las cosas. También quiero decir lo siguiente. Hay que recordar dos o tres cosas de la época de la pandemia, porque también todos tenemos como recortes distintos. Primero y principal, había un montón de gente que sí podía salir, que eran las personas, digamos, que se decía que eran esenciales. Dentro de los esenciales estábamos los periodistas. Yo, de hecho, no dejé de salir ningún día de mi casa durante toda la pandemia. Todos vinimos a trabajar, etcétera, etcétera. Muchas de las personas que ahora le endilgan haber estado en la residencia de Alibos durante la pandemia, también tenían permisos para trasladarse y para salir de sus casas. Y quieras o no, una entrevista con un presidente de la nación o una charla informal o lo que fuera, está dentro, entre comillas, de ese espacio laboral. Estoy hablando en términos jurídicos, no estoy hablando en términos morales, ni éticos, ni ideológicos. ¿Queda claro? Digo, a ver. Sí, sí, cualquiera de los 80 empleados estaban legalmente... Exactamente. Y ahí viene el otro tema, hablante de empleados. Sí. Me encanta, porque en realidad, acá hay un tema realmente muy especial, que tiene que ver con toda la gente que está alrededor y que fue testigo inexorable de todo lo que sucedía en Olivos. Yo la semana pasada decía, porque conté específicamente, que la residencia queda muy lejos, digamos. Si ellos estaban solos en la residencia, como hoy está mi ley, por ejemplo, que cuando él está dentro de la residencia, no quieren que haya mucho personal yendo a la casa. Realmente, la cantidad de metros que hay de ahí hasta el lugar en donde hay vida más pública, o sea, dentro de la propia residencia hay una parte íntima, privada y una parte más pública. Es lejísimo, es como un kilómetro, 800 metros por lo menos. Y la de Huesped está al lado de esa... Y la de Huesped está también igual de lejos. La de Huesped está más... Exactamente. Son todos lugares... Es grandísima la quinta. Sí. O sea, las distancias son grandes. Las distancias son grandes. Entonces, digo, nada que suceda, pueden... Yo diría que, no sé si, porque no soy especialista en criminología, pero digo, no sé si hasta un tiro no se escucha. ¿Se entiende esto? O sea, es mucha la distancia. Claro, como decida la figura del intendente. Es una hectárea, chico. Esperá. Se llama Rodríguez. Pero todo eso se puede reconstruir. Eso es de ya. Tienen que relevar de... Obviamente. Tienen que relevar de... Creo que tiene una confidencialidad los empleados. Relevar. De la confidencialidad para... Y después, depende del lugar donde estaban, si se escuchaba o no se escuchaba. Bueno, acto seguido. Es un peritaje básico y sencillo. Pero esto tiene que ver con el hecho... Seguramente son parte de las pruebas que se van a presentar y que se van... Y las medidas que se van a pedir. Que no va a declarar por ahora, ¿no? Alberto Fernández. No, no, la ex vicepresidenta. Eh, primera dama. El martes. El martes. El martes. Mañana declara. Iban a presentar un escrito y mañana... Mañana declara. ¿Seguro declara mañana? Estuve hablando con fuentes de la justicia. ¿Esa declara mañana? Me parece que van a pedir postergarlo. Ya dijeron que sí, pero por ahora... Es más, estaba preguntando qué pasó con el teléfono de Alberto. Perdón, ¿pero dónde declara entonces? Debería hacerlo por Zoom, por su audiencia formal, que va a ser mañana. Pero dicen que están trabajando en esto, ¿no? Y por ahora no hay nada dispuesto sobre el teléfono de Alberto. Alberto, recordemos que lo secuestraron el viernes por la noche. Todavía no lo abrieron, el teléfono, pero la idea... Eso va a ser para que la balcón, chicos. Ese teléfono... El material. Si hablábamos de corrupción, porque no perdamos también el eje, ¿no? Que todo esto se descubre a raíz de un tema de corrupción, de los seguros, que es tremendo. Es igual de importante que la violencia. Que ella misma lo dice también, ¿eh? Sí, 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 sí. Y todo esto se destapa por eso. Perdón, quiero decir una cosa. Con el abogado, no, porque estaban hablando del tema legal, Pablo, y acabo de preguntarle al doctor Mauricio Alessandro, porque más allá de que ella le agradece a Mariana Gallego como abogada, digo, formalmente, esto hay un trámite, una firma, ¿cómo se dice? Bueno, doctora, que hay que hacer, digo, bueno, el consulado, o lo haces a través de internet, para que formalmente sea la abogada y ya es, formalmente, Mariana Gallego. Claro, que la doctora Gallego sea la abogada de Mariana Gallego. Claro, pero ella lo va a presentar, por eso no sabemos si es tremendo efectivamente. Idealmente, porque... Sí, pero de acuerdo a la presentación que haga la doctora Gallego, pueden... Siempre se va a postergar. Exacto, porque puede haber nuevos elementos que... Que se suman. Seguramente se van a sumar y nuevas medidas de prueba, y entonces a lo mejor desde el juzgado quieren... Esperar. Quieren esperar porque a lo mejor hay más elementos. La gran pregunta dirá, ¿se mostraron el teléfono de Alberto para ver si la hostigó o se puede abrir el teléfono completamente? Esta es una gran pregunta. Es pánico entre los exfuncionarios, amigos, pánico total por todo lo que puede aparecer. Lo que va a saltar ahí. Porque Alberto Fernández no borraba sus mensajes. No, obviamente que no. La realidad igualmente es que no vimos la orden, si determina un espacio temporal o alguna conversación en particular, digamos, si la orden del juez dice, se tiene que abrir la conversación nada más de Fabiola y entre tanto y tanto tiempo. O no. O tal vez no y se puede abrir el teléfono por completo, lo cual sería un hecho inédito en la historia. Pero, perdón, ¿no se abre el teléfono de la secretaria y se abre todo, toda la información? Pero en la secretaria... Pero es otro caso, es otro caso. Claro. Pero hay un tema legal ahí. Claro. Es un ex presidente de la nación. No, no, no. No tiene fueros igual de ningún tipo. A ver, no. Un momento, Guadalupe, vos tenés una información. Tiene que haber una orden judicial específica, detallada, puntual y firme. Exacto. Porque Alberto Fernández hoy puede apelar el allanamiento, puede apelar la prueba que la juez indicó o el juez indicó que sea, que se abra el teléfono. Entonces, y ese peritaje tiene, por supuesto que los acusados tienen derecho a tener sus propias pericias. El lefono, iPad, pendrive. Y van a hacer sus propias pericias. No se va a hacer ahora, ya en lo inmediato. Pero y él protesta, ¿con qué argumento? Puede decir que, no sé, se me ocurre, puede decir que garantías constitucionales, derechos de defensa y que aparte la causa, supongamos que específicamente en relación al tema de la violencia, no tienen por qué ver las conversaciones que haya tenido. De otro tipo. Perdón, pero a raíz también de lo que se descubrió por el tema de los seguros, también se puede. Pero lo que quiero decir es que nosotros, esto no lo vamos a poder adivinar, porque no se puede hacer ni una cosita menos, ni una más de lo que indica el juez en la orden. Además, Alberto Fernández, chateaba, hoy los presidentes chatean por WhatsApp. Vos imaginate que él tiene conversaciones con Lula da Silva, conversaciones con López Obrador, con Macron. O sea, hay cuestiones de Estado, la doctora. Con gente de este gobierno. Bueno, eso es lo que preocupa. A ver, hay cuestiones de Estado que son complicadas. Durante los últimos días de la semana anterior nos preguntamos quién iba a defender al doctor Fernández. De finalmente se supo que era una abogada de preguntarte a vos que vos sos abogada de familia. ¿Te sorprendió que Alberto decida una abogada de familia para que lo represente y no en lo penal? No, no me sorprendió. Es lo más, es lo típico. Es lo típico porque... ¿Por qué lo típico? ¿Por qué? Porque probablemente en un pensamiento muy básico, que es algunas consideraciones que ha hecho, como lo del golpe, la cirugía, ese tipo de defensas son muy básicas. Además, calculo yo que en el imaginario colectivo una mujer no podría defender a un violento. Tiene desde otra connotación. Parece que tiene que ver con eso. Siendo muy honesta. Pero podría haber sido también una abogada penalista. No me sorprendió para nada y supuse que iban a buscar a un violento. Sí, yo hablé con el doctor Broitman porque me había llegado la información de que él había recibido un llamado propio del presidente, del expresidente Alberto Fernández para que lo defendiera y él me cuenta que no, que en realidad fue por interpósita persona, por otro... No, 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 Carlos Broitman. Por otra persona, por otro abogado en común y que Broitman le dijo, yo primero quiero que me llame él tener una charla cara a cara con el expresidente para ver si asumo o no la defensa. O sea, recordemos que él es el defensor de Mariana Náñez. Hoy digamos que está de moda en casos de violencia de género, abuso sexual, contratar a una abogada mujer. Qué feo que digas que está de moda. Pero bueno. Pero está en moda. Pero es una estrategia. Las mujeres son más creíbles. Todo esto empezó cuando yo hice la explicación de dónde podía haber sido el delito y cuántos testigos podía haber. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. Si una persona como ella fue golpeada y terminó con ese tipo de moretones, pueden no haberla visto el primer día en el momento. Todos los días posteriores, chicos, la cantidad de gente en Olivos que a Fabiola la vieron con esos moretanos tiene que haber sido varias. Pero creo que... Obviamente que acá tiene que empezar a hablar un montón de personas. Bueno, pero al tener ese arreglo de confidencialidad, eso... Sí, pero los funcionarios públicos estarían incumpliendo en ese deber de denunciar un delito. Bueno, este, chicos...